Un gran equipo se une a una gran radio. Nuestro programa en perspectiva se une al relanzamiento de Radio Mundo, 1170 Aérea. Allí estaremos, comprometidos con el periodismo profesional e independiente, de lunes a viernes, de 7 a 12. No es solo un cambio de emisora. Es una gran oportunidad para ofrecerles más y mejor radio. Así que los invitamos a acompañar. Llegó Emiliano Cotelo a Radio Mundo, 1170 AM.